Muchas gracias Gonzalo, muchas gracias Mónica, hemos tratado de dar nuestra colaboración y creo que lo fundamental es darle gracias a toda la población que ha colaborado. Hoy San Juan de Dios tiene 1.870.000 que no tenía ayer, creo que eso es muy bueno. Y lo otro es que cuando ahora conversaba con ustedes me pareció un mensaje precioso, un mensaje precioso porque esta ha sido la teletón más popular que ha habido, porque el 80, el 90% creo del ingreso me estaban informando ha sido dado por gente del pueblo, ha sido dado por personas naturales, con 5 soles, con 10 soles, con 20 soles, con todo eso se ha logrado reunir esta cantidad. Creo que eso es bueno, eso significa una gran solidaridad. Todos, todos los demás escasos recursos han sido los que más, más han colaborado. Eso es lo hermoso de esta teletón. Por eso mis felicitaciones a todos los artistas que han colaborado. Nosotros humildemente nos hemos prestado a dar nuestra casa, que es la casa de la ciudadanía, nuestra pequeña colaboración, pero a mí realmente me da alegría por el destino de esos fondos y porque de quienes vienen, no necesariamente los que más tienen, sino de los que menos tienen andado por los que menos y más dificultades tienen. Gracias, alcalde. Mónica, muchas gracias. Has venido dejando tus labores, dejando, de repente, cosas también importantes para ti, para sumarte a esta causa. Un gran aplauso a Mónica Ceballos, que nos ha acompañado en nuestra teletón. Gracias, Mónica, y te queremos muchísimo. Ustedes saben que mi corazón está acá y yo lo quiero mucho, mucho, mucho a todos. Gracias, gracias, Lucho. Gracias, hermano. Gracias a todos. Los espero verlos pronto. Espero que estén tan contentos como todos, de verdad. Ojalá lo hayamos hecho bien y ojalá hayamos estado nosotros a la altura del Hogar Clínica San Juan de Dios. Gracias, hermano. Muchísimas gracias. Bien. Yo quiero decir un aplauso para Mónica, que ha venido exclusivamente para conducir la teletón. Gracias, hermano. Gracias a todos. Nosotros nos vamos hasta... Va a hablar el hermano. Sí. Yo quiero decir algo. Quiero agradecer públicamente a este equipo que nosotros hemos creado en Hogar Clínica San Juan de Dios, que le hemos llamado el Comité Teletón. Estos son los que hemos estado prácticamente durante todo este tiempo detrás de la teletón. Además de eso, tengo que agradecer a Panamericana. Un aplauso para Panamericana. ¿Dónde está Federico? Está Federico aquí, nosotros, el presidente general. Federico Anchorera. ¿Dónde está, don Federico? Por favor, venga por acá. Di algo, hermano. Di algo. No, muchas gracias por habernos convocado a esta jornada. Y este es el inicio de todas las veces que ustedes deseen que Panamericana participe. Sin ningún problema lo vamos a hacer. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Saben? ¿Y algo más? Quiero que quede claro. Ya lo han dicho todos mis compañeros que aquí hemos estado trabajando juntos, que esta es la teletón más popular. Mónica, lógicamente, nuestra conductora estrella y de verdad, que gracias a ella, pues, este evento ha sido todo un éxito. Gonzalo. ¿Dónde está Gonzalito? A ver, ¿quién se llama? Un aplauso para Gonzalo. ¿Ya? Walter Tonso, que nos ha hecho la... ¿Ya? El spot. Directo. Walter Tonso. Orin Express. Tula Rodríguez, ¿no? También nos ha apoyado. Y todos los artistas. Pero además de eso, yo quiero ceder el micrófono a Luis Cortines, porque él tiene también... Sabe que muchas personas han trabajado. Y no me quiero olvidar de milagros. De Maricarmen. Bueno, las damas voluntarias. Bueno, es un trabajo de dos meses arduo. Que, bueno, no llega a su fin. Es el inicio del compromiso de muchos. Que queremos que muchos niños se sigan atendiendo en el hogar clínica San Juan de Dios. Creo que Vicky, la niña símbolo, fue... Representó mucho para nosotros. Y trabajar en el hogar clínica San Juan de Dios, como fue distinto en otras ocasiones, como lo he dicho, ha sido toda una experiencia para mí y creo que para mi equipo de producción también. Bien. Quiero agradecer en nombre de mi equipo de producción al hogar clínica San Juan de Dios por la oportunidad de producir este evento. Barlucho Cáceres. Bien. Para terminar, este es el evento para nosotros, a nosotros los hermanos del hogar clínica San Juan de Dios, los niños, los médicos, las voluntarias, las hermanas, los colaboradores, los bienhechores, el mejor regalo de Navidad. Así que agradecemos a todo el pueblo peruano. Y el próximo año esperamos volver a estar juntos en otra Teletón. Pero no solamente el pueblo, sino también las empresas, porque la Teletón es lo que queremos que una a todos los peruanos. Así que muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Año Nuevo. Y tengan la plena seguridad que con este millón ochocientos, muchos niños se van a rehabilitar, muchas familias van a volver a estar felices y a sonreír. Muchísimas gracias. Y también, tengo que decirles que la Teletón se realizó en Iquitos, en Piura, en Arequipa, Chiclayo, Trujillo, Ucalpa, Jaén, Ica y Nueva York. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias Perú y que Dios les bendiga a todos. Gracias. Gracias Perú. Gracias a todos ustedes. Esta ha sido nuestra Teletón 2009 por Panamericana Televisión. Gracias Mónica. Una vez más, vamos a dar el mayor regalo, nuestro corazón. Gracias. 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 La Navidad se vive mejor en Panamericana.